Hola, 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 tu, mi amor, no te saluda con el amor, ¿qué estás? ¡Chínesis! ¡Chínesis! ¡Dangón! ¡Ulición! ¡Malabares! ¡Agrubación! Me impactó la visita de su circo, estuvo súper entretenido. Es muy valioso para este lugar que no habíamos tenido una visita así. Le hace muy bien a esta gente que necesita tener algo del continente y le agradezco. Es muy impresionado. Esta es mi primera vez en el circo y me gustó mucho. Hubo muchos personajes, a todos les salieron súper bonitos. La parte que más me gustó fue cuando la niña pasó por esos aros. Creo que a todos nos trajo un recuerdo. Hoy día la familia de Puerto William disfrutó con este circo, con este aporte que se está haciendo a la cultura. Y no hay que dejar espacio para poder agradecer a la Seremia por el apoyo, por traer acá al circo tan lejano en el fin del mundo. 700 personas pudieron disfrutar esta función de circo, circo platino, en conmemoración y celebrando el gran día del circo acá en Puerto William. Aportando a la descentralización y favoreciendo el acceso a los bienes culturales para toda la comuna. Que recenció y especialmente los más pequeños que disfrutaban más de gran espectáculo. Maravillosa. Ojalá se repita la historia y la idea porque está súper buena. El rujito por lo menos que duró fue maravilloso. Sobre todo para los niños pero al igual para los adultos. Maravillosa. Ojalá. 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 Ojalá.